Feliz Domingo para todos. Este es el segundo Domingo de Pascua, por iniciativa de San Juan Pablo II. Este Domingo es conocido como el Domingo de la Misericordia. En buena hora, para que se predique en todo el mundo, que mayor que toda la crueldad de la cruz es la abundancia de amor, de salvación, de vida, que encontramos en la Resurrección. Sin embargo, todo este esplendor de la Misericordia Divina no debe hacernos perder la riqueza que hay en otras lecturas de este Domingo. En esta ocasión, quisiera que reflexionáramos un momento en la primera lectura que fue tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto. Lo que se nos cuenta allí se puede resumir en tres palabras. Primera, unidad, unidad entre los creyentes. Segunda, valor, valentía para proclamar el triunfo del que estuvo crucificado y ahora vive y reina. Y en tercer lugar, un modo especial de justicia, un modo especial de repartir los bienes. La unidad entre los creyentes nos surge de una iniciativa personal. Es Cristo el que congrega, el que une así a todos nosotros. Y precisamente, unidos en Él, nos descubrimos hermanos unos de otros y nos descubrimos deudores de una misma gracia. Con respecto al valor, la explicación de nuevo es Jesucristo. Él había dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta certeza de la presencia de Cristo, y esta experiencia de la presencia de Cristo, es la que da el valor. San Pablo dirá después, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y si el que vive en ti es capaz de vencer a la muerte, nada es demasiado difícil para él. Nada es lejano para él. Detengámonos ahora en el aspecto que he llamado justicia. Es muy importante la formulación que hace el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, se daba a cada uno según su necesidad. El modelo de la justicia cristiana es ese. Cada uno recibe según su necesidad. Cada uno da de acuerdo con sus talentos, de acuerdo con sus dones, de acuerdo con aquello que ha recibido. Cada uno recibe, repito, según su necesidad. Cada uno da según sus talentos. Observemos, hermanos, la diferencia que hay entre este modo de entender la justicia y lo que hoy parece difundirse un poco en todas partes. El modelo de justicia que hoy parece difundirse es el igualitarismo. Todo tiene que ser igual para garantizar que se está haciendo justicia. Es el modelo propio del marxismo que siempre mirará con recelo e incluso con odio que alguien sobresalga. Si ese es rico, entonces hay que despojarlo para que todos quedemos iguales. El neomarxismo sigue la misma idea. Por ejemplo, en la ideología de género. En vez de reconocer las riquezas y dones propios de lo masculino y de lo femenino, lo que quiere la ideología de género es pasar por encima una aplanadora, un rodillo. Quiere aplastar las diferencias. Que no haya diferencia entre hombre y mujer para asegurarnos que no se comete injusticia contra nadie. Por supuesto, es una gran pérdida y además es una idea absurda. Sucede que cada uno de nosotros, en primer lugar, por su propia naturaleza, por sus propios genes y luego por su crianza y luego por sus gustos. Somos muy distintos. Y pretender que todos tenemos que ser exactamente iguales significa perder la riqueza que cada uno tiene. Lejos de ser una ganancia, es una pérdida. La ganancia, en cambio, está en el modelo cristiano. Eso que tú tienes de más, ya sea dinero, formación, fuerza, liderazgo, eso, eso que tienes de más, es para ponerlo al servicio de los otros. Y de esa manera, el que ha recibido más, tiene también una mayor responsabilidad. Modelo cristiano, a cada uno se le da según su necesidad y cada uno da según su talento. Y de nuevo, no es tarde decirlo, ¡Feliz Pascua!